hola familia de youtube cómo están oigan estoy estando a cabo me estoy comiendo unas papitas de esta marca comercial que son naranjas ah ahí se ven bueno ya saben cuál no la del tigrito y pues nada vamos a ver cómo están qué hacen me cuentan nosotros vamos al doctor ok pues bye hace ya varios años que se conocieron se amaron se casaron su familia hicieron y ahora tú los puedes conocer millones de aventuras has de ver javo y yogis feliz los has de ver algo mejor no hay no existe javo y yogis ve y sigue su canal es algo original sé que te gustará sus aventuras y locura explose en vivo ocurrencias convivencias si te suscribes estarán muy feliz solo con javo y yogis y y ¿Cómo está mi querida familia de Harvey Yoyis? Un video más en el automóvil Damas y caballeros, vamos Pues como siempre es costumbre, ¿verdad? A tus estudios y a tus citas médicas Pero pues hoy Estamos más optimistas porque parece que Todo va a salir bien, Yoyis, ¿cómo estás? Hola, familia de YouTube Así como en TikTok Bien, andamos bien Gracias a Dios, esperamos que Pues que ahora que vamos Nos demos puras buenas noticias Que espero que sí, porque me siento bien Aquí me dieron mis laboratorios, pues no entiendo Nada, así que mejor no voy a volver a guardar No sé qué Hoy no sé qué te hiciste, pero te ves hiper guapa ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? ¿A quién vas a ver? A nadie Bebé de luz Bueno, acompáñenos Familia, vamos al médico En nuestra travesía Hay mucho tráfico Para variar Y pues de ahí al cosco, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya ven que Hago mis Tus vendimias Mis vendimias Que pues ya La gente apenas se está enterando Que ya nos pusimos otra vez Porque ya nos habíamos puesto Y ya ahí van Ya nos están siguiendo nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Bueno, acompáñenos En nuestro recorrido Porque es largo Largo El trayecto TSH Hormones Seguranteras Tiroides Dice Asterisco 0.005 Y aquí el límite clínico Es de 2.270 2.4.200 No tengo ni idea Yo hice el H T, Y, 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 W No lo ando No te lo ando manejando Es que aquí Acuérdate que Resultados Los dos tienen Asterisco Ok Pero aquí dice El límite clínico En la T, H T, H Que es la Hormona Estimulante De la tiroides Dice que Límite clínico 0.270 4.200 Tiene que estar en ese rango Ok Y está menos ¿No? Es lo que entendí Ah, no sé No sé No sé Mi amor Es que Pues no entendí Yo tampoco Está muy complicado Eso que tú dices Mi querida familia Pues aquí ya vamos Dándole recio Macizo Y conciso Para La cita médica Yoyis ¿Cómo te has sentido La verdad Yoyis Dime Dímelo todo Cuéntamelo Pues ya les platiqué Ahorita en el video pasado Que me he sentido bien A como estaba Hace unos meses Fue más o menos Como unos tres meses Por ahí ¿No? Ya 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 me siento Súper mejor La verdad De ánimo También De ánimo Me siento al 100 Me siento Con energía Porque antes no La energía era estar toda Ya acostada Pero ahorita no Me siento muy bien Gracias a Dios Pues a mí le vamos aquí Por el famosísimo Cucapá Y no se ve mucho tráfico No se ve mucho tráfico Aquí en el Cucapá Espero que así esté hasta allá ¿Será porque es temprano todavía? Pues son las 2.37 de la tarde Yo creo que es por eso Sí Mi queridísima familia Pero llegando al Cetis Es donde se hace el desmadre No Porque si les ganas A los señores de las fábricas Al transporte y todos No se hace No se hace Es quizá como a las 3.30 o 4 El tráfico Bueno Oigan Hablando de Cusco Me acaban de Avisar Precisamente Que ha llegado Los famosos Vivigo Y voy a decir Iba a preguntar ¿Iba a decir Javo Que es Vivigo? Bueno Esa es la marca De los dumplings Oh Pero nunca hay Pero me acaban de mandar Una foto Directamente a mí Para ser la primera En ver esta situación Así Una Tarimota llena De vivigos O sea Mejor conocidos Como dumplings O sea Que vas a comprar Así que voy a ir a ver Si alcanzo Una cajita Para uso Personal Ah si Consumo personal Si Me gusta mucho Saben muy rico Es que si están ricos Aunque sean en el micro Saben muy ricos También hay para hacerlos doraditos Pero si no Y si tienes prisa En el micro Saben buenos Así que Vamos a ir a ver eso También es una de nuestras tareas De hoy A ver si los encontramos ¿Qué pasa? Esperemos que el pity No lo permitan Porque anda muy gorgorón Ya les dije Que me cooperen De 10 pesos Por persona Que ve los videos De YouTube Para arreglar mi pity Y les voy a hacer más videos Eso dice Si no cumples Pues porque no Me han echado Eso dice Eso dice Y nunca cumple Le ruego Ahora si me quedo sin pity Pues ya ni eso Ah verdad Así que Les voy a dejar mi número de cuenta Para que me depositen 10 pesos Por persona Y componemos el pity Sí familia Ya estamos Pobre pity Ya llora El pobre pity Sí Hombre Estamos Y lloramos Cuando nos acordamos De nuestros Otros carritos Pero Ya lloramos Cuando teníamos Otros carros Un poquito mejor Bueno mejor Pues más nuevos Pasaron situaciones Que nos hicieron cambiar De muchas maneras Pero Todo es para mejorar Todo es aprendizaje Y van a venir cosas mejores Sí Mientras síganos En nuestra página oficial De Facebook Es Arroba Javuyoy Miren aquí está apareciendo Abajo Para que Pues ahí nos sigan Ahí nos pueden dejar Estrellitas Y ahí nos pueden ayudar ¿Verdad? Cooperando con estrellitas Pero sí Acuérdense que Todo en la vida Pasa por algo Eso sí ¿Ok? Así que le digo Javuy Javuy No te aguites Porque a veces Él como que Se me quiere echar Para atrás Y se me aguita Y es que pasó esto Todo pasa por algo Yo sé que Dios nos tiene Preparado Algo mejor Nada más que Todavía nosotros No estamos preparados ¿Por qué? Porque pues andamos Renegando siempre Por todo Y no Pues somos mortales Y oí Como todo mundo Hay momentos En que uno se desespera Yo pasé por una situación Bien difícil Ya supieron Hace como 3 o 4 meses Que me pasó Lo de la cabecita Y después de eso Yo como que quise Quise entrar A una depresión Muy fea Entonces Les digo que hace En ese tiempo Quise entrar A una depresión Muy fea Muy fea Literal Yo Yo sentía que Nada tenía sentido Yo me quería morir Bueno Sentí muy feo No No caí completamente Depresión Ya estaba empezando Con los síntomas Gracias a Dios Pues encontré Una psicóloga Mi psicóloga Le mando salud Muy buena Se la recomiendo Es la que me está ayudando Ahorita A salir de esto Muchas cosas Tiene que ver Mi tiroides Ya saben muchos Que el hipotiroidismo Causa depresión Y es horrible Tal vez también Por eso Con la ayuda De mi psicóloga Y con mis medicamentos Y que me estoy tratando La tiroides Me siento mucho mejor Espero seguir siempre así Como dice Javi Somos humanos Nos equivocamos Pero pues aquí estamos Para chingarle Y para salir adelante Porque de eso se trata ¿No? No nacemos en cuna de oro Pero Pues hay que Disculpa que te interrumpa El 21 de diciembre Va a ser la posada navideña En el Marabuyo ¿Oyes? Pues ya está ¡Qué cosa! Hay que venir ¡Ja, ja, ja, ja! Hay like Si quieren que venga Javi Y si lo dejo Que venga El video de Javi ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Sí, lo hubiera decir En un video Sin yo No, hubiera decir Lo que estás haciendo ahorita Le da el infartito No, que no vea a mi hija Porque es bien Se los tiene Es bien tóxica Es mini infartito Es tóxica Más no poder Igual que su madre No, 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 no Yo ya no Yo ya no Déjame te digo Que ya pasé Por esa experiencia Y no Creo que Al principio Cuando recién Me junté con él Sí No podía voltear a ver a nadie Porque Yo me ponía así Pero ahorita A estas alturas No Y no es porque ya no lo quieran Ya no le importo Ya ven Sino que pues no Ya son 10, 11 años juntos 12 Ya que voy a andar Yo se le ando al Javo A estas alturas ¿Qué dice ya? Con tres chamaquitos Ya está jodido Y feo Y viejo Viejo Con tres chamaquitos Imagínense Ya tenemos tres Ya no Y están que es una inrapia Ya ese tiempo ya pasó Entonces Pues aparte Si quieran ver de canijo Lo van a dar Pero yo no Yo amo mucho a esta mujer Díganme ¿A poco no está hermosa? Miren Ay bebé de luz Quiero hacerte un hijo Me pega el sol Ay no te vayas a hacer Con mis ojos así No te vayas a hacer morena Ya estoy Ya lo sé Ya vamos llegando al set Y dice la Yoyis Es que si le ganamos A los de las fábricas No hay tráfico Vamos a ver si es cierto No No Se pone peor más tarde No Más tarde es imposible Pasar por aquí Sí Pero ahorita parece que sí Como dice Yoyis Está leve Leve Levi's Y eso nos da mucho gusto Este leve Leve Levi's Oigan Entre otras cosas ¿Qué cosas? Miren unos TikTok Que también podemos comprar Ahí en el Bonpané Se llama Por ahí La panadería Que está al lado De ahí De la iglesia La de los ricos Es la panadería Que está a un ladito Ahí de la De la clínica De la clínica No es una Es una Una clínica Es una Es una panadería Muy nice Pero hay que venden Yoyis Ok Ahí yo miren Aparte Gelatinas Pasteles Lógico Y Pero Mire que estaban Utilizando el plan Napolitano De ahí Ok Como por ejemplo Para revenderlos Así como los pasteditos Del Costco Puede ser una opción En vez de traer Chocoflan Porque el Chocoflan Lo pelea un montón Ahí en el Costco O sea Si tú vas a esta hora Ya no encuentras Chocoflan Como el TikTok De que están ahí Y que está uno parado Un muñeco Y sale un carro Con esa música Ya no me acuerdo Se los voy a enseñar Lo voy a buscar Y se los voy a poner Ahí Ahí se los voy a poner Se los prometo Muy bien Te creemos Yoyis Te creemos También te creemos Yoyis Ya ven Todavía no hemos agarrado Tráfico El tráfico Es después de las Tres y media Más o menos No Tres y media Ya 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 sabes Porque hay muchos Señores De la fábrica Que salen a las Tres y media Entonces Por eso Por eso No hay Me acuerdo Cuando yo Agarraba la Calafia Y ahí Nos esperaban En el CETIS A que Como a las Cuatro A que pasaran Todos los de la Fábrica ¿Pero cómo? ¿Quién te esperaba? ¿O cómo? ¿Tú por qué agarras La Calafia ahí? Porque Mi mamá me dejaba En el Soriana Que está ahí En el CUTAPA Ah, para que te fueras A la uni Ajá A veces Vamos, a veces No había Para ir a En carro Todos los días Y me dejaban Ahí en la uni En la uni Perdón Ahí en la Soriana Y ahí esperaba yo El transporte Y ahí nos hacían Esperar un buen rato Los Calafieros Para que Pues para que Estuvieran un poco De señores Maquiladores Muy bien Ay, discúlpeme Siento que ando Más trabada hoy De lo normal La gente El pinche fabricón Pues Yo creo que Del maquilarón ¿Dónde andamos familia Ven, identifiquen? Allá, allá Macroplaza Ah, porque matan La cura La idea es que ellos Dijeran Yoyis Ya vamos a llegar Bandita Ahí está A ver Tú ahí señal Eso está El bon apetito ¿Cómo? Bon apetit Bon apetit ¿Qué güey? Ah, está más adelante Pues está a un lado De la clínica Donde vamos Ah, ok Ahí está Miren Ahí está Ahí está Ahorita Ahí se ven los boquitos Ay, bueno Ahí está Miren Al lado de la Miren Ahí está Al lado del hotel Y aquí está la iglesia La iglesia Estoy con la iglesia Pues está en la iglesia Allá de los mormones Sí, cierto Y ahí llegamos a la clínica Voy a rogar a Dios Que haya lugar Lugar Porque nunca hay lugar En esta clínica Hospital insurgente Nunca hay hospital Digo nunca hay Nunca hay lugar Ya te lo pegué Y de veras Entonces no hay No hay lugares No aquí hay Mira Eh, qué bendición Dije Que bendición Dice la Shoshis O sea, ahí al fondo Digo Dice Ahí Ahí Baila Ay, donde usted rompa No importa No creo que el Piti Le vaya a pasar algo No Ahí está Hemos llegado Un gato Y me subí al camión Ya vi Y listo Vamos Ya faltan ¿Qué? Cinco para las tres Vámonos Ocho, ocho faltan 8 vamos al al hospital a ver cómo nos va con yo y solita salimos y les decimos qué rollo que guapas un minitura y está escondidas para ver cómo está el hospital y bueno aquí vamos familia ya llegamos a la clínica como se llama dices hospital insurgentes o del río dice ahí no seamos insurgentes rivas que debe haber dos a ver dos vamos a entrar mi caballerosa amable estamos a punto de pasar con el doctor y olisa está haciéndose un arreglo en el cabello siempre traigo así por traer como siempre tengo mi pinza vamos adentrar como nos va hoy guapísima pues ya salimos guapísima vamos bien vamos a pagar nos vamos nos jugamos familia ya nos vamos ya nos pusimos el cinturón llevamos al cosco echarnos una peleadita y al cosco como no creo que mucha gente no crees vamos a ver ahorita vamos a ver qué tanto espero no los estemos aburriendo con nuestros choco aventuras pero pues es lo que ahorita estamos haciendo y la verdad gracias a la gente que ve nuestros vídeos a la gente que nos sigue que está suscrita al canal a la gente que nos sigue en el facebook muchísimas gracias ahí vamos familia yo sé que tarde que temprano esto va a ser un proyecto gigante y nos van a ver ya en la tele y todo eso yo hay caray yo sé lo que les digo yo sé lo que les digo claro que sí mi love nada más que la jovis nunca cree en nada pero ya la estoy convenciendo no ya estoy la estoy convenciendo de que podemos ser unos rock stars del internet vámonos así ya matón 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 por aquí es nada que pendejo era para allá verdad para regresarme por la vía rápida sí cierto sí 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 y ese que vamos a la casa a nuestra guaridita ángato guaridita del amor así es oigan pues ya salimos al ya salimos del doctor nos fue muy bien me siento bien que es lo que es lo importante como dice el doctor lo importante es que te sientas bien pero pues hay que bajarme a la dosis o sea tomo dos 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 pastillas dos pastillas ahora me voy a tomar una y media entonces pues conmigo no puedo todo negro todo blanco conmigo no puede ser normal a la mitad no siempre tengo que estar así pero pues con esta modificación de pastillas y sabemos que para el siguiente mes otra vez me equivoqué y hoy que vendrían de ser otra vez y me tiene que ir para la vía rápida que tendría que ser enero y como traes mucha gasolina gasolina ya sabes que el piti así es sin gasolina es de pura agüita ahí vamos otra vez ahí vamos otra vez y como les decía tenemos que ir para la siguiente cita que es a mediados de no a principios de enero a principios de enero que esté bien si así me siento bien vas a estar bien mi Yoyis no tienes por qué estar mal y aparte que estás bien sabrosa ay cortale mi chavo pero por qué es que dice pero tienes razón Yoyis es que yo la verdad llevamos ya casi 12 años estoy hiper enamorado de mi esposa por qué no lo sé el toluache estaba cargadísimo el calzón que puso en el menjunje estaba sellado sí estaba bien sellado de adelante que asquerosa Yoyis es ese entonces lo metí en su taza de café me dijo Dorita a mi un cafecito no bien cargadito así rico porque tú sabes hacer y dije mmm es mi momento y me agarre el calzón y lo eché así a la taza y lo batí así con la cuchara le eché un montón pero un montón lo dejé fermentando machín y después de eso lo saqué y lo como se dice lo hice así lo exprimí lo exprimí y ya le eché el café y el azúcar y se lo di al javo y que creen me dijo que riquísimo está el café gordita házmelo más seguido así y yo le dije claro con gusto te lo voy a volver a hacer así y pues aquí véanlo véanlo 12 años después véanlo te sirve ya les estás dando ideas a las mujeres para que envenenen a sus maridos no puede ser contigo posible que les estés diciendo eso Yoyis pues aquí siempre hay tráfico hermosa aquí siempre hay tráfico siempre hay tráfico por los siglos ahí está el tráfico veloz el tráfico hermoso el tráfico intenso es el tráfico forever no puede ser que harto me tiene el tráfico de Tijuana y nosotros queremos llegar al Costco porque dice Yoyis que ahorita está tarde que no había tanta gente y que no sé qué y este y mi amiguito mira el agua tenía que pasar pues sí ay peloncha y bueno pues hay mucha gente noticia noticia de último momento hay mucha gente hay muchos carros no hay parking es un desmadre ay que hueva yo vine ahorita porque no va a haber mucha gente como en la mañana hueva total hueva total vean nomás me dan ganas de meterme al parking de la llantera para que me saquen la chingadazo los llanteros son bien bravos de Atlanta los cabrones se ponen muy bravos pues es que no respetan pues se enojan ay no ay oyes ay oyes tenemos que venir así que no estás alegando mira a que lado a que lado a que lado donde pues de aquí mi amigo no lo puedo arrebasar y oyes no lo puedo arrebasar a mi amigo que va aquí enfrente va súper lento aquí enfrente ya nos ganó ya nos ganó ya ni modo hasta crees que no ya ni modo y no se ve ni un alma que venga a irse eh no se no se metió ah no es que pensé que ay ya pásate 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 ya ganaron el lugar que viste ya a la bestia se teletransportan los automóviles y si me salgo me estaciona afuera a ir a ir a ir a ir ¿dónde? pese pese ay jaz ¿qué va a decir aquel que él también lo vio? que se meta ay de hija pásate ay viene yo a ir respirando haciendo esos ejercicios anticoraje porque ustedes lo vieron ahí nos llegamos y las mujeres esas se metieron yo le dije pásenle pásenle no pasa nada adelante adelante llevan más prisa que uno y así es la gente aquí en el cosco eh aquí te vienes a pelear con medio mundo calma Lelis calma Lelis calma Lelis no ya hice mis ejercicios ya estoy ya que bueno si te vas a madrear gente eh mira Yoyis ¿cuál es el que yo tengo? ¿cuál es el que tu tienes? más chiquito ¿es ese? sí ah sí porque me costó cuatro mil y algo jajaja pero mira quieres este Yoyis cuánto sale 16 mil pesos estaba en 17 nada nada está barato ahorita si verdad si hay que hacer más videos Yoyis para que la gente nos siga y puedas ganarte en YouTube todo eso y te compres lo que tú quieras princesa ok échale ganas guapa vamos después échale ganas mi amor como los los que son juguetes como los que sacamos de los muñelocos ah es un muñelocote es un muñelocote es un muñelocote hay mucha ropa en el cosco le debemos echar aunque sea a ver dices Dani voy a comprar pero podemos ver no cobran que cosa que es esto para los condimentos está chingón todo Yoyis aquí en el cosco es como venir a llorar venimos para venimos venimos a llorar a ver a ver y llorar wow que ricura que son rollitos de canela mmm y hay galletitas mmm y hay un panesote que no se que es y miren se ha hecho coplan a esta hora del día ya es tarde 4 de la tarde y hay wow ahora banda estamos buscando los famosos dumplings a ver si encontramos si tenemos suerte porque Yoyis tiene ya varios varias semanas queriéndose comprar sus dumplings y pues nada que les digo nada de nada están escasamente escasos Yoyis si ay los va a ver desde aquí con sus ojos binoculares acá perrones que tiene que eso si que me deciden no hay mucha gente eso si no hay mucha gente tienes razón Yoyis te mereces una noche íntima conmigo por eso jajajajaja y no no hay aquí debes de estar verdad a ver ahí no están vivigo o como dijiste que era la marca si pues ahí dice vivigo no no sé si mira ahí está no son esos no son esos que dice son de San Marcos arroz frito ahh son de sus marcas no sé, ahí están dompins, mira, no son esos mini womtons, ah, no, no son lo mismo qué güey oye, ya sabíamos rápido vamos a ver cuánto tiempo hicimos para entrar a coche no tardamos mucho no, no había mucha gente hay muchos carros, pero hay mucha gente ajá, pero adentro estaba tranqui tranqui, te dije que ya sé y hasta encontramos chocoflán hasta encontramos que eso sí eso para que yo rara cosa y la verdad, mi cuñado Carlos nos compró los otros postos en el otro posto pero el chef de la panadería ese deja las cosas crudas no están crudos los de conmigo blanquitos y me dejaron sus carritos ahí ahí está, yo se los voy a heredar a otro así se los van a ir pasando así hasta llegando al final vean y encontramos esto, esto y no más ahí está rara vez se encuentra chocoflán a estas horas la verdad listo listo dijera la la perejila y la jitumata listo oigan, bien rápido salimos de cosco bien bien rapidísimo esperen esperen no quiero parking yo quiero irme la señora de plástico la viejita de plástico ahí viene don pendejo digo don ese de plástico oh my god hay mucha gente de plástico hoy en el cosco bueno y fuera de eso que creen que creen encontré prácticamente lo que buscaba excepto los 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 vivigos los 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 ya no había no puedo creer que en serio se acabaron en menos de una o dos horas se acabaron porque yo miré el mensaje a unas cincuenta iba a ser las dos y otras de las cuatro ya no hay mi contacto que tengo por ahí me acaba de mentir bueno no me mentió me dijo me dijo claramente ya no vas a encontrar para las tres y eso fue lo que pasó ya no había pinche va a tomar el agüero si ahorita que llegué le voy a dar con sus corones porque aparte de que salió le grité y no me peló entonces tendré que tendré que tomar medidas extremas yo soy la mayor y me tiene que respetar ok te van a dar unos petaxos cuñado sigamos sigamos y sigamos que me voy a la casa por mis criaturas a comer porque tengo mucha su hambre dijeron a mi hijo te quiero mamá papá entonces voy a comer y de ahí nos vamos a trabajar por dos así es porque esta vida es muy cara y somos pobres y nos gustan las cosas somos somos personas trabajadoras somos cinco en la casa entonces ocupamos comprar muchas cosas y por eso trabajo yo machine también con mi esposo así que y apóyenos apóyenos para que podamos dar esa vida de lujos ¿cómo? pues suscribiéndose suscribiéndose al canal así mira ese solecito que viene atrás ahí está pensado con un dedo pero sí oigan en serio creo que este va a ser el video más largo que hemos grabado yo hice oigan estamos planeando ir el 9 de diciembre a la caravana Coca-Cola obviamente va a estar el team Jau y Yois y el Kinder Team también y pues vamos a hacer videos esperemos que nada suceda y ahí podamos estar el 9 de diciembre en la caravana Coca-Cola 9 de diciembre ya nos vemos Don Lucio sí uy hablando de Don Lucio es en las las albercas que es el Vergel vea donde está también ahí pues ahora están haciendo una una villa navideña ajá dicen que está muy padre hay que ir hay que ir también vamos a proponernos ir y hacer obviamente el video de Jau y Yois así es pero bueno y aparte aparte de eso las muchachas que fueron gandainas ah sí las del Coscu las que fueron gandainas sí las que las ganaron el parque y que amablemente que amablemente no les herimos exactamente bueno esas muchachas miren que traían un suéter de este portal blanco y negro ah sí así que en serio en serio no se quemen porque yo ya sé quiénes son y las voy a quemar sí estas reporteras de blanco y negro la página este no sean gandainas no sean gandainas para todos hay parking en el Coscu ustedes lo vieron no sean gandainas en cuanto ellas pelearon en ese parking hacía la vuelta había otro o sea y peleando con el pobre señor con el viejito del guardia también pobrecito nos dice el señor pues ahí díganle ustedes porque yo no puedo ponerme a pelear con ellas pues no no le digo está bien mucha universidad poca pinche educación caray pero bueno así que muchachas ahí se los dejo por favor agarren el pedo blanco y negro este yo allí nos despedimos yo allí está hermosa ya nos vamos con nuestros hijitos y a comer a comerciales los invitamos a que nos sigan en instagram en tiktok en facebook como arroba javiyoyis ahí está otra vez mira ahí está mágico y que se suscriba que quiero el apple watch nuevo así que neta de 16 mil pesos suscríbanse para comprarme no saben que no quiero ese apple watch ya tengo este viejito pero me sirve para lo que quiero para lo que sirve saben que es lo que quiero el nintendo switch ayúdenme a comprárselo de navidad porfa de verdad nunca en mi vida me ha gustado ser pediche pero esta vez si voy a ocupar de su ayuda porque gano no está caro gano poco unos 10 pesitos por monito que nos den un chingo de estrellas en el facebook si nos ayuda bueno nos despedimos ella es y yo soy y nos vemos en el próximo video bye